Los choferes y los conductores, lo que su peor era hacer un cambio de lo que era una motocicleta que les ha servido mucho y regresar al pedaleo en el sentido de que no fuera útil o que no se pudiera desplazar de la misma manera, rápida y eficiente. Poco a poco, después de que conocieron el prototipo, se fueron enamorando y hoy en día es algo que ellos nos exigen en su territorio. Pues mira, como operador del MX-3 lo estuve trabajando durante 15 días en la alcaldía de Veneciano Carranza y te puedo decir que la gran ventaja que tiene sobre un mototaxi es el ahorro de combustible. Número dos, el ruido que genera un mototaxi a comparación del MX-3, pues es muy verdad. Uno de los aspectos más importantes de la operación de este tipo de vehículos es su costo de mantenimiento y su costo de operación. En eso ofrecemos una gran ventaja porque estos vehículos, al no consumir gasolina, tienen nada más ahí un ahorro de 3.000 pesos mensuales. Tiene una gran maniabilidad, como operador te lo puedo decir, una gran maniabilidad y el esfuerzo físico es el 80% menos porque con el apoyo del motor eléctrico que tiene, la verdad, el esfuerzo físico es mucho menor que a un bicitaxi normal. Bueno, ahorita tuvimos dos mujeres choferes, una de ellas fue Rosalinda, de ocho barrios, en Iztapalapa, y otra compañera de Nopalera, las cuales la expectativa fue muy buena, fue superada por ellas mismas. Como mototaxi, o sea, trabajamos en la moto, es como que más pesado para una mujer, a comparación de la bicicleta que es muy ligerita y además para las vueltas o para operar, es muy factible, es muy cómodo, muy apto tanto para hombres como para mujeres. A los usuarios, felices, contentos, que se está trabajando para ellos, vieron el gran cambio, la gran transformación, son hechos y ellos piden que esté el MX3 trabajando ya permanente en las calles.